Vamos a pensar en todo eso. ¿Cuál de ellos? Ese mismo. Yo creo que ese me va a dejarlo. No abre suficiente. Dejarlo. No, no abre suficiente. Ese tipo uno más grande. No voy a mojar. Escolto el tomoche. Venimos a caerlo. Y ya tenemos a caerlo. Se nos vemos en la caerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!